Drogas, robos, crímenes. Ellos participaron de delitos graves, muy graves. Fueron a la cárcel y aunque libres, siguen pagando sus deudas. En busca de la redención. Ahora. Ellos son ex convictos que se han cumplido su condena. Claro, cumplieron con la justicia, pero sienten que le deben a la sociedad y por eso, de esta manera, buscan ayudar. ¿Quiénes son, Abby? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quieren conocerlos? Los conocemos. Porque estuvimos hablando muy profundamente con cada uno de ellos y estos son las personas de las que te estamos hablando. Sergio estuvo 23 años preso por robo calificado, robo con uso de armas, enfrentamiento con la policía. Robaba bancos, blindados. A eso se dedicaba. Cuando salió de prisión, en prisión estudió y la educación le cambió la vida. Cuando salió de prisión, cambió la violencia por la solidaridad y eso se transformó en un emblema para su vida. Después lo tenemos a Julio, 12 años preso por robo calificado. Julio, cuando salió de prisión, lo conoció a Sergio, lo siguió por el camino del bien, entró a un club que estaba abandonado dentro de su barrio, en Florencio Varela, y lo reabrió. ¿Para qué? Para usarlo como merendero para darle de comer a muchísimos chicos que lo necesitaban en su propio barrio. Sergio, 15 años preso por robo calificado. Él es de Lanús. También comenzó a robar de muy pequeño y a los 30 años, cuando conoció nuevamente la libertad, volvió al barrio de donde salió, encontró que su club, el club a donde él iba cuando era muy chiquito, estaba también cerrado y abandonado y dijo, lo voy a recuperar. Junto a otros expresos, ahora liberados, están tratando de levantar ese club para poder darles a los chicos de ese barrio un lugar donde estar, para que no estén en la calle justamente. Y finalmente, Carlos, 6 años preso por robo calificado. Carlos entró a robar junto a otros a un supermercado. Había una persona de seguridad, le pegaron 3 tiros a esa persona, Cristian se llama. Lo encontraron 7 años después, cayó preso Carlos. En una salida transitoria se escapó, en la clandestinidad formó una familia, eso le cambió la vida. Volvió a estar preso, él cumplió su pena judicial, pero sintió que no cumplió su pena con la sociedad, como decían ustedes. Y hoy Carlos, en su propia casa y con su propia familia, recibe a más de 130 chicos todos los días y les da la merienda. Detalle, ¿se acuerdan que les dije 3 tiros a la persona que hacía de seguridad en el robo en el que él entró a robar en el supermercado? Hoy es su amigo, Cristian. Se conocieron, se encontraron, charlaron y pudieron recuperar esa humanidad entre ellos dos. Hoy son amigos prácticamente. Ansiosos hay por conocer estas historias en busca de la redención. Pagaron ante la justicia, quieren pagar ahora ante la sociedad. ¿Dónde estamos? Estamos en Villa Jardín, partido del Anuncio Este. Estamos dentro de la sociedad de fomento Villa Jardín. Tenemos comedor funcionando de lunes a viernes, tenemos un espacio para los chicos, tenemos apoyo escolar. Ahora particularmente en las vacaciones hacemos una colonia donde ponemos piletas, hacemos un montón de juegos para los chicos. ¿Te puedo preguntar qué hiciste? Sí, fui delincuente toda mi vida. ¿Desde chico? Desde chico, sí. ¿Qué edad tenías cuando cometiste el primer delito? La primera vez que mi mamá me sacó de una comisaría tenía 13 años. Ya hoy tengo 42 años, soy papá, tengo mi familia. Y miramos para atrás y bueno, hoy desde donde estamos parados sabemos que somos útiles realmente. ¿Cuántos años preso? Y en total estuve casi 15 años. ¿Fuiste y viniste? Entraba y salía, entraba y salía. Y la última salí casi a los 30 años. Que fue donde, sí, ahí decidimos que no era por ahí. ¿Por dónde es? No, y es por acá, por la educación, la capacitación, el trabajo. Es por acá. Hoy me acuesto a dormir tranquilo, hoy apoyo la almohada y estoy tranquilo. Así que decidimos un poco compensar todo lo que hemos hecho inadecuadamente con algo que realmente te llena. ¿Y haciendo esto, sentís que te apuntan con el dedo? No. Ahí va el que te puede ayudar, te dicen ahora. Pregúntale a él. Vamos a tomar la merienda, chico. Vamos. Vamos, nano. ¿Los llamaron a Santino? Tomen todos los asientos y digan a quién le falta el vaso. Ustedes los más grandes ayuden a quién le falta el vaso. Hoy por hoy abrís las puertas del club para qué? Hacer merienda, olla para la gente, repartimos ropa. Nada, todo lo que se pueda hacer para ayudarlo a ellos, a mí me beneficia en el sentido, me sana el corazón. No soy un ejemplo, pero sí le muestro con las cosas que hacemos y nada, que se puede. Yo creo que uno haciendo lo malo, recibe lo malo y haciendo lo bueno también, lo bueno vuelve, ¿no? Y nada, esas cositas me llenan el corazón. Ayudame, llena el corazón. Decís, haciendo lo malo viene lo malo. ¿Hiciste lo malo? Sí, sí, hice lo malo y me tocó sufrirlo y también me sirvió para entender un montón de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Tres años y cuatro meses. ¿Una sola vez o fuiste...? Fui, volví, salí, sí. ¿Qué hiciste? Y cosas que uno hace en la calle, ¿no? Mi primer causa fue una pelea en una riña y cosas delitivas, ¿no? ¿Usted para quién es? La primera vez que cometiste un delito, ¿por qué fue? Y por lo... porque uno es pendejo y piensa que nada, que es lo más fácil, lo más rápido. Pero es lo que nos lleva y nos saca años de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia. A veces la gente, por cosas que pasan, que se ven a diario en la tele, en la inseguridad, todo cuesta creer que gente como nosotros nos podemos resentar a la sociedad y podemos ser... solución para un montón de cosas. Y nada. ¿Pero se puede? Siempre se puede. Sí que se puede. Tengo a mi hija que tiene 13 años, que viene y mira estas cosas y... ¿Y qué? ¿Qué te dice? De verme en una cárcel, a ver qué hago cosas por los chicos, que vea lo que papá hoy hace, ¿no? Que es lo que me llena. ¿Piedra? ¿No le pica un par más de esos que...? Sí. Sí, que van a comer a full. Historia mía muy particular también, que he pasado mucho tiempo en prisión, pero bueno, voy tratando de predicar los beneficios de ser un buen hombre y qué mejor que hacerlo con los chicos del barrio. ¿Cuántos son? ¿Muchos años? 23. ¿23 años en prisión? Sí. Uno por ahí en su momento pudo hacer alguna cosa rara, banco, lo que sea, habría dado aquí, haber estado participando, no he hecho, con una muerte. Lo tenemos que hacer cargo de lo que hicimos, no estaba bien lo que hicimos, ahora lo hicimos y lo pagamos. Y el pido tiene que tener huevo, comer arroz hervido, después de haber andado en un Mercedes de cero kilómetros, bueno, todo eso. Bueno, hay que tener más huevo ahora y a veces privar a los propios tuyos que comen un arroz, pero acá los pibes, esto por ahí no tiene para tomar un vaso de leche. Entonces, poner la prioridad y agradecido de que mi nieto, mis hijos, puedan tener un vaso de leche y que otro chico también. Y no te hablo de ser un ejemplo, sino de querer contagiar eso. Acá se habla de ser recíproco en acciones, tratar de predicar los beneficios, de ser un buen hombre, más allá de haber hecho cagada, que se pagaron con años de cárcel, con sufrimiento, con todo, y también con arrepentimiento porque generamos otro daño al otro. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Y estuve del 2008 al 2012, cuatro años, que después me escapé en el 2012, de la Once Varadero, y bueno, después me recapturaron de vuelta por un delito que cometí en el 2001. ¿Me podrás contar un poco más sobre el hecho que te llevó a estar en prisión? Éramos cuatro compañeros, fuimos a un supermercado, aviones de seguridad. ¿Estaban armados? Estábamos armados, un compañero mío le da un tiro en la pierna al muchacho, y como yo digo siempre, nunca es tarde para volver a empezar o no. Entonces, quiero reestruir lo que decía mal, a la sociedad reestruir el doble lo que yo hace. ¿Entendés? Y bueno, esa es mi familia, estamos probando la cosa para los chicos. Ahora están haciendo pan casero, después van a hacer tortas fritas, y bueno, ahora va a salir mi cuñado y va a hacer rosquita para invitar a los chicos. ¿Cuántos chicos son? Y calcularle que son 120 chicos que vienen casi. Antes yo salía a la sociedad a robar, a lastimar a la gente, a sacarle capaz que el pan que el hombre lleva para su casa. Entonces hoy quiero dar el doble a la gente. Me quedo con una de las tantas frases, la de Julio. Pero siempre se puede. Absolutamente. Y me imagino, Abby, que es importante el rol de los hijos, ¿no? Mirarlos a ellos para que ellos que pagaron ante la justicia puedan pagar ante la sociedad, puedan ser justamente redimidos, ¿no? Es que la familia es importantísimo, todos los mencionaron. Es el motor que primero los impulsa al cambio, ¿sí? Por mi familia voy a cambiar porque me pierdo los cumpleaños, porque me pierdo estar con ellos, porque me pierdo las sonrisas de todos los días, el desayuno de compartir el desayuno con mis hijos. Es el motor que primero los impulsa a cambiar. Y después les permite continuar con esta vida que tienen ahora, la vida que va por el lado de la solidaridad, por el lado del bien, para ser el ejemplo, ¿no? Ese padre ejemplo que quieren ser ahora en lo que se convirtieron y no a aquel preso a quien tenían que ir a visitar a la cárcel. Bueno, cambiaron y van por ese lado, por el camino del bien. Gracias, Abby. Qué mejor que conocer estas historias para demostrar que efectivamente también con esfuerzo, por supuesto, pero se puede, se puede elegir otro camino. Muchas gracias, Abby. Gracias a ustedes. ¿Hacemos una pausa? Ya volvemos.